¡Hola chicos! ¿Qué tal? Yo soy Javier Serrano Y hoy quiero presentarles por fin mis primeros presets para el pedal HX Stomp Estos presets son los amplificadores básicamente que yo utilizo en vivo en este pedal Y por eso se llaman los JS Live Amps Sé que desde hace bastante tiempo me han pedido estos presets Y bueno, llevo más o menos casi 3 años utilizando este pedal Y hasta ahora los estoy lanzando, pero créanme que ha valido la pena la espera Yo siempre trato de lanzar las cosas de la mejor manera que puedo Y hasta ahora sentí que realmente es una herramienta que va a ser útil para todos Y que va a valer la pena Así que si quieres adquirirlo, ya puedes adquirirlo en la página www.tonelabstore.com Pero antes de ir a la página permítanme explicarles un poco Cómo están hechos, cómo funcionan, cómo suenan Y de qué manera le van a poder sacar el máximo provecho Si utilizas este pedal o piensas usarlo Bueno, básicamente este pedal, como yo lo utilizo Yo lo utilizo, uso mis pedales Y en vez de ir a dos amplificadores o a un amplificador Voy directo a este pedal Creo que este pedal tiene unas condiciones ideales para eso Por sus características Usarlo como un ampli es súper ideal Y lo que yo hice fue crear cuatro presets Cada uno de estos está pensado de una manera estéreo Los amplificadores no son iguales al lado derecho e izquierdo Sin embargo, bajo mi concepto no se pierde el centro Que es lo más importante para mí Pero se siente un poco más abierto Y si lo quieres usar en mono Pues simplemente desconectas un cable Y también lo puedes usar en mono Pero están hechos para que lo puedas usar en estéreo Y básicamente de tu pedalera Puedes ir directo a la HX Stump Ahora, también puedes ir de los Overdrive Al HX Stump Y del HX Stump Vas a tus pedales como River, Delay, etc Y de ahí si ya vas a la interfase de audio O a la consola en donde estés tocando Ahora, ¿cuál es el plus fuerte que tienen estos presets? Es que yo no había lanzado los presets Porque sentía que le faltaba una cosita Y lo logramos hacer ahora Y es que cuando fuimos a Sonic Ranch A capturar la nueva línea de Input Response Yo me fui mentalizado a sacar los Input Response De los samples que yo usaba en mis presets Y eso hicimos Así que además de tener cuatro presets hechos por mí También capturamos los Input Response Para cada uno de esos presets Y yo creo que eso llevó este pedal A un sonido que yo estaba buscando desde hace rato Y me encanta Y sé que les va a encantar Estos cuatro presets El primero y el segundo Son un sonido un poquito más Fender Y el tercero y el cuarto Son un sonido un poquito más Box Digamos que el primero es muy, muy cristalino Yo lo utilizo mucho para tocar Estilos de música un poco más rítmicos Y el sonido Box Y el sonido Box Tiene un sonido un poquito más cremoso Algo más que quise hacer para estos presets Y que es algo que yo utilizo en vivo Y por eso lo quise configurar para ustedes Es que si lo ponen en la opción de pedales Este pedal El HX Stump Van a tener dos switches más bien Que pueden activar o desactivar Uno es un boost Y el otro es un ecualizador Realmente como yo uso este pedal en vivo Es que yo lo pongo al lado de la pedalera Y subo o bajo los amplis Básicamente eso es lo que yo hago Escojo uno que me guste para esa canción A veces toco todo Toda la presentación con un solo ampli O a veces puedo cambiar Sin embargo así lo pongo Lo pongo en modo de cambio de preset Y ya está Quiero mostrarles cada uno De los amplificadores Para que puedan escuchar como suenan Voy a estar cambiando de guitarra Para que también puedan escuchar un poco Como suenan con single coil y handbucker Y básicamente el primer amplificador suena así El segundo amplificador suena así El tercer amplificador suena así Y el cuarto suena así Ok chicos Ahora si les invito a que vayan a www.tonelapstore.com Y puedan adquirir Estos nuevos preset Que ya están disponibles para todos Los que usen este pedal Achequece Tom O quieran utilizarlo Les mando un abrazo Y sigan muy pendientes A las novedades de Tomlap